Amor Ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo julevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y baullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que lo has querido hacer Quieres llorar a un gato herido amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verte No te lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y baullaré por ti Amor 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 Amor